Buenas noches, ¿todo bien? Y desde la oposición se dice que no se cree que se va a cumplir o que no lo van a poder cumplir como les pasó en la campaña pasada. Y al viceversa pasa lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo desde los distintos partidos están lanzando estos conjuros para ver si logran embrujar a los partidos y ganar esos votos. Bueno, bien. Empezamos entonces con tiendas oficialistas porque Martínez y Villar apretaron el acelerador. Por eso creo que todo el Frente Amplio, el gabinete también, se ve cómo está interviniendo, saliendo a la cancha, porque hay que poner toda la carne del asador, ¿verdad? Si vamos a hablar del hechizo Frente Amplista, vamos a tener el muñeco de la oposición que es multicolor. Como dicen en tiendas opositoras, en los partidos de la oposición, ya hablan de coalición, ni siquiera de pacto. No tienen temor en hablar de coalición de gobierno y cuando se juntaron los candidatos, la vez pasada en el Prado, cuando se juntaron hablaron de coincidencias y diferencias con el Frente Amplio. Entonces, ¿cuáles son esas intenciones por las cuales el Frente Amplio ha subido? Hoy se conoció la encuesta de Factum donde el Frente Amplio trepó dos puntos a 39. ¿Te acordás del 39? ¿Te suena ese número? Sí, me acuerdo del 40 sobre todo. El 39, el famoso del susto de Perdón, yo estaba revisando cuándo fue y fue el 26 de agosto. O sea, tiene menos tiempo para recuperar. Y en la encuesta de Factum, en la cual no hay indecisos, porque lo que hace la consultora es proyectarlo. Es un número que preocupa, pero que alienta al Frente Amplio porque crece. ¿De qué forma está pinchando a este muñeco? Bueno, lo primero que aparece es aquella famosa motosierra. La motosierra de Luis Alberto, la calle Herrera, padre de Luis Alberto. Padre de Luis Lacalle Pou. De Luis Lacalle Pou que dice... Y a veces el hijo va a ser igual al padre. El hijo va a ser una cosa de tal palo o tal astilla. El otro tema es en los desaparecidos. Con el... se encontró el resto que ahora se dice que es de un hombre. Bueno, lo que dicen el prosecretario de la Presidencia, asesor del presidente Vázquez, dice si ganan blancos o colorados se van a terminar las excavaciones. ¿Qué es lo que dicen los blancos o colorados? Nosotros vamos a seguir. Del otro lado, no les creemos. Lo otro que atienden a decir que van a recortar es la famosa agenda de derechos. Ese paquete de medidas que el Frente Amplio impusó, sobre todo en el gobierno de José Mujica, que dice, bueno, que las van a recortar. Más allá de que en la oposición y la calle se han cargado de decir que las van a respetar, pero de frente, el propio Daniel Martínez dice no les creemos. Claro, y lo que dice la calle Pou, por ejemplo, bueno, si no me cree, no creen la palabra de lo que le digo, que lo voy a respetar, ¿para qué se quiere sentar a negociar, por ejemplo, políticas de Estado en materia de educación? Es esa dialéctica que se está planteando en el debate. Y es la estrategia del Frente. El Frente está diciendo, no, no les creemos esto, esto, esto y esto. O sea, van a ser lo peor del pasado. Y lo otro que ahora se ha frenado un poco en este hechizo es el tema de oligarca. ¿Qué es lo que se le dice a los blancos, colorados, partido independiente, partido de la gente, cabildo abierto? Bueno, que representan justamente a la oligarquía, que defienden los intereses de las clases más altas y que no tienen sensibilidad con las clases más bajas. Eso es lo que están tratando de pinchar desde el Frente Amplio. Bueno, vamos con el muñeco del Frente Amplio. ¿Y cuál es el conjuro opositor? En la próxima placa vemos así de qué se trata. Porque sí, los blancos han tomado la ofensiva, también apelando al pasado como forma de defensa. Acá los tenemos tipo Harry Potter, Ernesto Talvi, Lula Callepo y Manín Ríos, que son quienes hoy tienen la mayor intención de voto dentro de la oposición. También está Edgardo Novik y Pablo Mieres. Sí, pero fíjate que si sumás las encuestas hoy, aún con el 39% que le da Factum al Frente Amplio, los otros sumados van a 50 y pico. Claro. Y hoy a su vez se conoció la encuesta de adopción consultores. Con escenario de Balotage. Con escenario de Balotage, en la cual es, gane la calle Pou, perdón, vaya la calle Pou, Ernesto Talvi a ese escenario de Balotage, en cualquiera de esos dos escenarios ganaría. Pierde Martínez. Pierde Martínez. Pero, ¿cómo pincha la oposición al Frente Amplio? Bueno, lo que apareció en estos días fue el tema asentamientos. ¿Y cómo? Yendo al pasado, o sea, con la misma receta de la oposición, del Frente Amplio, la oposición va al pasado. ¿Qué fue lo que dijo la calle Pou cuando fue a la Benaverit este lunes? Hoy, con 15 años de crecimiento, tenemos más asentamientos que a la salida de la crisis de 2002. De alguna forma... Le pega por izquierda. Le pega por izquierda. Claro. Y, a su vez, también dice que la gente en situación de calle está en niveles de... Que ya es muy preocupante. Que ha aumentado, es notorio, ¿no? Que ha aumentado, es notorio, y además lo admite... Lo reconoce el oficialismo. Lo reconoce el oficialismo. El otro tema, ni que hablar la inseguridad. Y sí, indementible. Y el último tema que ahora se entra, ya hace un tiempo está en campaña, pero en estos últimos días es clave, es el tema del despifarro y el manejo de las cuentas. Esto lo vamos a ver un poquito ahora, porque va a ser clave en el cierre de la campaña. Bueno, justamente, ¿no? Porque ahí vemos los conjuros, los hechizos de unos y de otros. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué resultados dan estos? Vemos acá la bola de cristal. Ojalá tuviéramos una bola de cristal para saber qué va a pasar. Sí, es difícil prever qué es lo que va a pasar, pero tenemos algunos indicios. Y adentro de esa bola hay una figura que es clave, y que va a ser clave en estos días. Alberto Fernández. Alberto Fernández. ¿Por qué? Tenemos elecciones el mismo día. Y Alberto Fernández, según lo que se pronostica desde Argentina acá, es muy probable que triunfe en la selección argentina, incluso en primera vuelta se está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo el Frente Amplio? Bueno, ojo con Argentina, porque puede pasar lo mismo con Uruguay. De alguna forma esa estrategia se usa. Miren que si perdemos va a ser más complicado para el país, y después vamos a tener que volver a una situación más complicada. Y a su vez, como ve a Alberto Fernández en situación de ganador, está negociando, y esto desde las últimas horas, está tratando de acordar un encuentro de la fórmula del Frente Amplio, Daniel Martínez, con Alberto Fernández en Buenos Aires. Recordemos que la semana pasada estuvo la calle Pou, en el Hotel Alvear, en esa exposición frente a empresarios muy poderosos, y estuvo López Mena, quien hizo declaraciones, después en una entrevista que publicamos en el país el jueves, donde decía que el Frente Amplio debería perder. El Frente debería perder, y sí, apoyando claramente a la calle. Y a su vez, en ese encuentro decía que no iba a tener alternativa para hacer ese encuentro con Daniel Martínez, cosa que en la campaña pasada sí lo había hecho con Básquez. Es significativo. Bueno, parece que después de esa entrevista se empezaron a mover para que también la fórmula vaya al Hotel Alvear, así que van a haber varias idas del Frente Amplio a ir a captar esos frentistas que están en Buenos Aires para que vengan a votar a Uruguay. Pero políticamente lo que pretende hacer el Frente es colgarse del triunfo de López Fernández para decir, bueno, ganamos allá, ganamos acá también. Y en esa bola de cristal lo otro que hay, que va a entrar en estos días, es el tema impositivo. ¿Por qué? Hoy Daniel Martínez estuvo en el almuerzo de ADM y presentó varias medidas de estímulo si gana para bajar el déficit fiscal. Daniel Castro, que era uno de los moderadores, lo consultó qué va a hacer con el tema de los impuestos y las tarifas. Y él dijo, bueno, que su intención no es bajarla, pero cualquiera que prometa que no lo... Perdón, que su intención no es subirla y que cualquiera que prometa que de ninguna manera que se comprometa a no subirlas, no estaría entendiendo el mundo. O sea, no puede descartar subir impuestos. Él dice, no puedo atar de manos a esa situación. De alguna forma es realista. Es realista. Porque, ¿qué fue lo que pasó en la campaña pasada? El frente se comprometió a no subirlas y lo subió. De alguna forma, en eso se está poniendo en la vereda enfrente de la calle Pau que dice, de ninguna manera voy a subir impuestos y tengo otros elementos para bajar el déficit. Claro, lo que pasa es la diferencia es que la calle Pau habla de un shock de austeridad, de achicar el gasto enormemente, cosa que Martínez no lleva. Martínez lo que habla es de ajustar en las empresas públicas y, por ejemplo, en aquellos directores donde hay cinco integrantes, recortarlos a tres. A pesos cambios chicos. Bueno, pero de alguna forma el tema económico va a estar clave en esta semana y quien lo maneje mejor puede salir con más aire en esta campaña. Muy bien, lo seguiremos monitoreando. Gracias, Pablo.